Música Usuarios del módulo de Riego Otameto 1-3, Asociación Civil, participaron en la elección para presidente y tesorero. La asamblea decidió por unanimidad para presidente, quedando el licenciado Rodrigo Montoya Sánchez. Para tesorero se registraron dos planillas, representadas por Alberto Cárdenas Medina y Samuel Quevedo, ganando por mayoría de votos emitidos el señor Alberto Cárdenas Medina. El presidente actual, el señor Abel Camacho Calderón, dice estar conforme con el trabajo realizado en su periodo, dejando el módulo consolidado y con usuarios participativos, buscando el fortalecimiento del módulo Otameto 1-3, Asociación Civil. Música 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 Música